Buenas noches los juríes, señoras y señores, a partir de este momento vamos a vivir la mejor fiesta de esta noche, vamos a vivir la mejor jornada, que se arme la bailanta, que se arme la jola nomás. Sí señor, aquí están los chalas, aquí está el comienzo de este show en el barrio Carvalapa, todos ustedes, arriba los corazones. ¡Apepito por las rutas, en el 772, llevando la barra brava de Gaucho Tarragorroz! ¡Esto es una fiesta Ivana! ¡Ahí va la joda, ahí va la fiesta Navaja! Señoras y señores, estos son los chalas, esto es chamonés. Esta es la combinación perfecta para escuchar y comparar. ¡Venta! ¡Hot, hot, 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 bien! ¡Todos, todos bailamos, todos tomamos! ¡Ahí va la joda Gua! Señoras y señores La fiesta ha comenzado en los jurídicos ¡Arriba! Bienvenidas a todos La gente del noroeste Santa Pesino, Villa, Minetti Los amigos de la Andera Los amigos de la Tuya Gente de la Nación Pozorrera Todos Una vez más Sonando en vivo Los chalas ¿Quién más? Simplemente los chalas ¡Oye, corazón! ¡Rompe el silencio, mi vida! Señor ¡Feliz cumpleaños, Jaime Mandilla! La hija del presidente está cumpliendo año, Iván Y Maurito Seja también está de cumple ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Meta! ¡Meta! Llegó la hora de apretar, eh Vamos apretando un poquito ¡Y señor! ¡Meta nomás! ¡Siga que siga que siga que siga! ¡Ablacemos! ¡Oh! ¡Tiempos! ¡Más! 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 ¡Siga que siga que siga que siga! ¡Para la gente de Galera! ¡Bienvenidos a todos! ¡Juanita, Contreras y toda la barra! ¡La casita que lo disfruten! ¡Te vio el paraje espinillo en esas frías mañanas Atado frente a la escuela humilde como tus calchas ¡Cuántos niños escueleros acercaste hasta las letras! ¡Y hoy hasta tu nombre olvidan! ¡Solo te dicen la senda! ¡Que explotan su apucar y nomás! ¡Eh! ¡Yo! ¡Para el marito bravo! ¡Cren amigo del corazón! ¡Los Chalas! ¡Quién más! ¡Oh! ¡Walter Quiñones! ¡Amigo de Iván Campos! ¡Uy, uy, uy! ¡Báilamelo chiquitita! ¡Que lo baile la noe! ¡Que lo baile la noe Mansilia! ¡Que lo baile la noe Mansilia! ¡Que lo de la moda! ¡Los Chalas! ¡Reganando éxitos! ¡Sí, señor! ¡En la noche de Santiago Furia! ¡Está de fiesta! ¡Ahí vengo aguantando, eh! ¡Eh! ¡Con una fiesta! ¡La gente del cual vao! ¡Oye, mi vida! ¡Abrázalo, hombre! ¡Arrimame, arrimame! ¡Parrón! ¡Sí, señora! ¡Arriba Pozo Herrera, che! ¡Bienvenidos a todos! ¡Oh, destino, eh! ¡Feliz y moreno! ¡Que te agarra chapa! ¡Te vas a cagar azote, va! ¡Sí, señora! ¡Aíla, vela, vela! ¡No! ¡Qué lechuza, maldita! ¡Bienvenidos, hermano! ¡Para los chanos de Sonido Norte! ¡Bienvenidos! ¡Nuestros amigos de Santa Elena! ¡Así es! ¡Arriba Las Breñas! ¡Arriba Culito, arriba! ¡Los colegas, sí! ¡La gente del Lote 8! ¡Qué fiesta que tenemos! ¡Allá vamos, Chaco! ¡Mi señor! ¡Y que se da la joda! ¡Hora! ¡Oye, corazón! ¡Un abrazo, sandraeño! ¡Te quiero dar, litoral! ¡Déjame velar tus sueños! ¡Con acorde musical! ¡Los menchos del Manezal! ¡Me han hablado de tu payé! ¡A la Salamanca, yo sé! ¡No se le anima cualquiera! ¡Yo te digo, Chacarera! ¡Vos me diste el chamamé! ¡Que se haga agua el de la obra! ¡Para toda la barra del Lote 7! ¡Bienvenidos a todos! Cachito Jiménez Pozo de lo nuestro hermano Tomasito Chazarreta Y toda su gente Vaya saludos inmenso A la gente de Pampa del Infierno Los chalas A la mano del aristo Y señor Nuestro amigo Pela Y toda su gente linda De Pampa del Infierno A todos los distintos barrios Que tienen los juríes Y señor Don Jorge Leguizamón Y reina también Oh, venia, feliz cumple Como quiero te arme voy Despacito ciegamente Y mucha presión Tres tanto Por si se cruza algún cois Voy a llegar Hasta el rancho Donde se encuentra Mi amada Y le llevaré colgada Varias perdiz En un mancho Como siempre le diré Que la quiero Ciegamente Y después de un beso ardiente Ondeándome Volveré Arriba Chico querido Pichón barro hermano De caminos Que lo disfruten De la gran fiesta Que lo bailen Que lo gocen Ramoncito Mancilla Gente de Pipagua A todos ustedes Salud Quiero joda Quiero alegría Muchachos Ahí vamos Vamos caro Llámame que invita Estás a bailar Ah serpiente venenosa Que vive siempre a la frada Has de vivir condenada Por tu estil de ponzañosa Hace chat y sicinosa Que siempre al acecho estás Si con ella te topas No te metas a valiente Porque es peligroso el viento De la rama Llanarán Esto es Santiago del Estilero Esto es el barrio Cerbarana Las patronales 2018 Santa Rosa de Lima Y están sonando los chalas Para escuchar Y comparar Para que rompas el silencio Oye tu corazón Abrazada hombre Señoras y señores Seguimos bailando Dale, 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 dale Que siga, que siga, que siga Que siga la fiesta Las chicas que bailan solas ¿A dónde están los changos? Sosotón, sonorte Está bailando el presidente Iván Se nota que la fiesta está linda Juancito Díaz Juancito Díaz y tu compañera Como siempre Deleitando con ese buen bailar que tiene Estos son los chalas Ahí va nomás Oh mono querido Con el cariño y el respeto de siempre los chalas Para usted, amigo Oye tú Para Andrés Moreno Colegas, colega, músico, el hombre El saludo Beto Vargas y su compañera Arriba Para Chaleco Para Chaleco Para Chalequita Luisito Marquilla y Susana Y ahora Seguimos bailando Seguimos enganchando Aquí están los chalas Aquí está el chamamé Para que lo disfrutes Quiero que no pase el silencio En esta noche de viernes Y le digas al oído Cada día te quiero más, mujer Bichito de luz Será una Juanita Ese es Bello el lugar que albergó a gente de otros parajes Que de pagos muy distantes llegaron buscando paz Hoy llaman a este lugar las colonias simplemente Y los nietos de esta gente en honor a sus mayores Harán bailanza esta noche Y allí estaremos presentes ¡Que flota el sapucay no más! ¡Señor! Para Claudia Marquilla Para Alcoi Para Francisco Zárate Para Luisito de Boletería Para gente de Cantina Para Miguel de Guizán Para Tuti ¡Oye! Para Zulema ¡Oye corazón! Quiero que le digas al oído Quédame contigo En la noche de viernes Y haz de mí lo que quieras en la noche ¡Oye! ¡Oye! Llévame contigo que quiero vivir Un amor profundo ¡Tú y yo soy feliz! ¡Lévame contigo que ya no soporto tanto sufrimiento por estar sin ti! ¡Lévame contigo a través del mundo! Por el ancho cielo ¡Lévame en su alma ¡Lévame contigo que no soporto tanto en la noche de amor! Para Graciela, con el cariño de siempre Para Paruni, que lo disfrute Chiquitita, llévame contigo, canta la voz de los chagas Llévame contigo, que anhelo tenerte De verte tus labios, mil besos de amor Sueño por las noches que estás en mis brazos Y que te acaricio con su abecando Llévame contigo, por gusto y consuelo Por haber estado tan lejos de ti Y que mis manos al tocar tu pelo Queden temblorosas por quererte así Pero si algún día decides marcarte Dejando mi alma sin tu luz y abrigo En nombre de todo lo que supe amarte Por Dios te lo pido, llévame contigo Oye, llévame hasta el más allá mi amor Y dile al mundo cuánto me amas Chiquitita ¿Qué me has hecho? Fiestas patronales 2018 En los fieles Santiago Donestero Donde la familia se ha reunido Para vivir una fiesta espectacular Donde tenemos un lleno total Aquí en estas hermosas instalaciones La verdad que nosotros contentos De haberlos bailar, de haberlos disfrutar Apenas hemos arrancado la pista Se ha llenado la gente Vino con ganas de bailar Porque la noche está especial Los amigos de Pozo Herrera Le mandamos un saludo grande A la gente de los distintos barrios La gente de Bandera La gente de Bandera La gente del Colorado La gente del Cuadrado La gente del Chaleco Prestado También me decía ahí Sí, claro Sí, señor Le mandamos un saludo grande A nuestro amigo también Néstor Quiroc Que anda por ahí La gente de Villa Donde vamos a estar mañana Villa Minetti Nuestro amigo el Chino Gran animador de Bandera Por supuesto Ahí está Y ahí vamos a ver Dice que a Walter no lo deja Ni manche La gente del Sonido Norte Le mandamos un saludo grande Gracias por ser parte de la fiesta Y por supuesto A nuestro sonidista Que tenemos aquí al costado Nuestro cantor también Hugo Hugo Zarco Un amigo del camino Un amigo que nos regaló la vida La fiesta debe continuar Aquí están los chalas Aquí Che para el Chino También lo hemos olvidado Ahí está el Chino Claro No tiene pareja Por eso no baila No, pero está el Chino Por ahí Él baila entre hombres Bueno Aquí están los chalas La continuidad de la fiesta Les regalamos este título maestro Para usted amigazo chaparro Que deje borrado este suelo Porque con ese buen bailar Hace que la fiesta Se vea mejor Para todos ustedes Simplemente los chalas Y este título Abracemos, abracemos hombre Y señor Gracias a quien te invitas a bailar Ahora Se creyeron mil leyendas De aquel romántico bandido Que en los campos correntinos Camaná y Alú y Valón Cuentan que una guayla Robó y huyendo con su prometida Sin descanso y perseguido A las humales aves adentró A la partida nunca se entregó Por sombría y su coraje Hoy lo recuerda el paisanaje A aquel gaucho de Ituzangó Gato Moro en la foto que llevó Y ese nombre aún transita En el recuerdo que palpita De la tierra guaraní Arribárense a tu gato Nuestro amigo Abregú Vaya el saludo para él Gran bailarín que tiene Nuestro Santiago del Estero Así es ¡Oh, apretar el talón, hombre! ¡Oh, caro, loco! Cuando suenan los chalas Hasta el comisario sale a bailar, ¿eh? La autoridad policial también está bailando Los changos de Santa Elena Lindo le bailarín que está bailando ¡Oh, las cámaras no mienten, muchachos! Para Rubén y Marta con el cariño de siempre Que disfruten la fiesta ¡Allá vamos, Villamilenti! ¡Allá vamos, Santa Fe! ¡Ven, tele, compadre! ¡Que lo disfrutes! ¡Oye, corazón! ¡Oh, Raúl! ¡A la vuelta de los pelos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Raulito, viejo y peludo, no más! ¡Oh, Silvana, eh! ¡Oh, mi amigo, mingo, viejo y peludo, no más! ¡Metagora! ¡Abracemos! ¡Vete con vea de pez, orgogón! Viejo Barrio Centenario Primo de Yaguarrincón Nace en Curuzupatea La Flor de Suco y Viral El alma de Tarragón ¡Arriba la gente de Villamilenti! ¡Vamos a la vía! Va para la gente de Tostado todavía Si señor Ahí estamos bailando eh A no aflojar, a no aflojar muchacho Oh Poncho Zoró Para mi amigo Eusebio Abayay Excombatiente de Malvinas Con el respeto que se merece De el campo de título Poncho Zoró Para vos chicos Oh Poncho Zoró Un hermano más que amigo Cuando no estés conmigo Cuando no pueda tenerte Me va a aprovechar Sin abrido Zapuca y Villa Minetti Salud Nuestro amigo Pranto La gente de Iñatulla Que lo disfruten Vamos Ramón querido La gente de la capital De la tradición Que se llama en Ilibana Y se presenta Nuestro amigo Ramón Cantos Amigo de los Chalas Con el Chamamé en el escenario Y señor Mometa no más Regalando éxitos Del cofre de los recuerdos Estas hermosas melodías Oh Departamento Belgrano Oh Departamento Belgrano Bandera eh Lindo suelo Ven Siga Siga Oye mi vida Quiero que abraces un poquito más Sanido Norte El señor Para Saner Marcilla Que está cumpliendo años Y su tron Para todos Los que están cumpliendo años Para Belia Con el cariño Arriba esa alegría Miren las cámaras muchachos Arriba anda Ahí va Hoy cumple tus 15 años Recibe este homenaje Sentido humilde homenaje Que nace de lo más profundo Ponemos a tus pies el mundo En alerta fantasía Vivir esta alegría Donde dejas tu niñez Sos la princesa esta vez Baila dulce pequeña Que yo te consagro reina Y sé Que no habré un después Para mi padrino Tordo solo Señor Para todas las que están cumpliendo años Saludamos con este título musical La bailanza no se detiene Señoras y señores Porque esto recién ha comenzado Y que siga la joda Vamos con Cito Díaz Queridos Ahí va Hoy en mi vida Cantan las voces de los chalas Para todos ustedes El que tubicampo pacheco Y el Fabián Beltrán Para todos ustedes Esta bella melodía que de cara El potro de Maraccio Guaraní Y los chalas de grande En esta noche para ustedes La villerita La villerita Rancho de la Sacan con el choco Quita sus labios Peina su pelo Rubio dorado Recién teñido Que ayer fue negro Casos del baño Escasos años Olores y sientes recién cumplidos Vuela dolido La abuela cuida Duerme tranquila Mi dulce niña Vuela, vuela Soñando Tener un día Amo toda la dicha Tan merecida Esa que a la revista Le dan envidia Mala semilla Mala perdida Vuela, vuela Soñando Tus ambiciones Soñando A su vida Las soluciones De que era la miseria De los rincones Techo y covijo Sin privaciones Y que se va a ser El freno Para todos ustedes Y en especial Para mi papá Y mi mamá Le indicamos Mi señor Los chanas Para toda mi familia Que ha venido A compartir Esta gran fiesta Arriba Los chaqueños Arriba Vamos Santiago querido Retosando En la manada Siempre anduvo Matrero Y nadie Podría agarrarlo Por ser un Otro Mañero Siempre Saltaba adelante Descidando Pialadas Pero cayó La golpeada Y le pusieron Con el freno Que brota el sapucay Nomás A donde se me ha ido El sapucay Campos Pacheto Peche 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 Compadre Porque esto es una fiesta Vamos Mis rubias Quiero que lo disfrutes Quiero que lo bailes Quiero que lo goces A la vuelta Te espero corazón Porque esta es tu noche Así es Los chanas Y ahora Seguimos bailando Seguimos bailando Y nomás Toque 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 Con el respeto Que se merece Para todos los chaqueños Que han venido A esta gran fiesta Y sé que hay muchos Vamos Susana Todavía Vamos Chaco Querido La gente Del blanco Algodón El abrazo grande De estos santiagueños Los chanas Para ustedes Chaco Ya comenzó la cosecha Algodonera Hay trabajo para todos Cosecheros que afilan sus uñas Mientras que el viejito acuña Se queja por su cintura Porque es cosa que le aguda Cuando está medio maceta Se ataca horas en el surco Arrastrando la maleta Eso Mario Bravo A la gente de Buenos Aires Para mi hija Rosana Se que que lo baile Para mi padrino Que baile padrino Que baile Y seguimos bailando Y no más Dale 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 Porque voy Camino Sacanita Si señor Sacuda Sacuda Un poquito más Aguante mi amigo Me apito Mi hijo más Dale Morocha Como te quiero Mis ancianos Como te quiero Los fríes Pueblo que no vio Nacer Colón Incrúntalo Mi amor Percibiendo Una podera Que trastornó Mi sentido Una moza Bien lindona Me hizo andar Muchos caminos No me importaba Si el tiempo Se presentaba frío O si el calor Apretaba A mi me daba Lo mismo Siempre Tratar de llegar Y no faltar A la cita Para abrazar Una flor Voy Camino A Sacanita Que explota El sapo Que hay Nomás Y que sea Bien fuerte Arriba Los 1141 Vamos Checo Querido Felicitaciones Hermanos Salud Oh Walter Se le hace Que no le debes A nadie Oh Lompe La gente Chaco Como siempre Aquí están Los chalas Aquí está La continuidad Esto es Santiago del Estero Esto es Mi país El señor Para Raúl Le guisabón Alias El Coy Le dedicamos El título Tropezando Tropezando Enzo El fan Amigo De los chalas Está endeudado Coro Sonido Norte Lindo Que se divierte La gente En fiestas Camberas Cada cual A su manera Ya van Cubriendo La pista Ni bien La guay Nacialista Ahí la satan Tironeando Al trotecito Tratando De igualar En el compás Entre tirones Y pisadas No es igual Pero bailando Y al ritmo Lo van agarrando Tropezando Tropezando ¡Somos país! Se habrá tropezado Ustedes Vendrán ¿Cuántas veces Tropezado En los pagos De tostados Vamos Cheto Perú Para Antonio Echegolán Para Zonema Torres Los éxitos No se detienen En la noche Del viernes Aquí es Julián Para todos los carreristas Sí señor Y nos vamos a imaginarlo Mente todo A los pagos de Saravina A los pagos de Telares A donde tengo muchas amigas Polos Sí señor Y amigos Oh Héctor Se le hace Que tiene 20 años Y se anda enamorando De vuelta Mucha chata Se habrán chupado Apotando a tus patas Ponchonero Se nacen muchos boncillos Con paradas Abulcadas Siempre estabas Bien parado Con el cuerpo Acomodado Para empezar La carrera No habría Siempre Salieras Siempre Adelante Saltabas Bandeaste Victorioso Chica Juliana Bacahuman Barranca Baracuchuna Carreta Paso Y Malota Sin conocer La derrota Llegaste a paso De Oscares Por Saravina Estelares Ganador Siempre Te dieron Es Darle Plata A un chico Cuando Corre Poncho Negro Que Que explote En la noche Porque esto Tiene nombre Y el nombre Es Chama Venga la Chala Para ustedes Ven 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 Con Con Bien Man Empuje Empuje Y abra Cante Se albuen zapateo Se albuen zapateo Se albuen zapateo Arriba Los zapateadores Esto es Una verdadera Fiesta Colo Estas son Las patronales Que se viven En el barrio Corbanano Hay que Transpirar Hay que Transpirar Está linda La noche Transpire 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 Pero que Lo disfrutes Ahí no vas Ahí no vas Ahí no vas Ahí no vas Bueno Brigo Querido El estilo De los Chalas En esta hermosa noche Che Que espectacular Verlos bailar A todos ustedes La verdad que A nosotros Nos llena de satisfacción Y por supuesto Nos da ganas De seguir De seguir compartiendo Con amigos Con la familia Sea la familia De usted Colorado Ahí en su casa Le mandamos un saludo Grande Por supuesto Por prestarnos Su casa Y por brindarnos Su atención A nosotros Que hemos llegado Hace un rato Nomás ahí Molestando A la pequeñita Que recién nacida ¿No es cierto? Le mandamos un saludo Grande a la gente Del Walter Ceja Ivancito A nuestra amiga Andrea Por supuesto Saludo Y el agradecimiento De parte De todos los Chalas Muchísimas gracias A toda la gente De Juli También Pueblo Que no vio nacer Hace tres años Y medio Colo ¿No? Sí señor Por supuesto Estamos agradecidos A cada uno De ustedes Tenemos amigos De distintos lugares La gente De Bandera La gente Del Cuadrado La gente De Villa Minetti También anda Por supuesto La gente De Añatuya Nuestro amigo Ramón Cantos Ahí está La gente De la Telecita Estamos todos En esta hermosa noche Por supuesto Que Dios Nos regaló Para compartir Y disfrutar Con tantos Pero tantos Amigos Colo ¿No? La verdad Que sí Tenemos la gente De Pozo Herrera La oración Por allá está Juancito Díaz Gran bailarín De lo nuestro La gente De Logruno Dice también Anda la gente De Logruno Que están laburando Aquí en Jurí En las cloacas Le mandamos un saludo Y tenemos gente Del Norte Del Chaco Aquel Chaco Que nos abrió Las puertas Cuando nosotros Recién Estamos comenzando Y gracias a Dios Nos ha dado Un puñado De amigos Y eso hace Que se desparrame Por distintos lugares Distintas provincias Nosotros Agradecidos De todo lo que En este andar De musiquero En tan poco tiempo Hemos cosechado Tantos amigos A lo largo Y a lo ancho De este bendito suelo Por eso está La gente De Sonido Norte A nuestro amigo Enzo Gracias maestro Y a todos Sus colaboradores Ahí está Vaya el saludo A la gente De la Iluminación Por supuesto Nuestro amigo Ahí está el saludo A la gente De Charata Señoras y señores No le robamos Más el tiempo Vamos a continuar La bailanta Vamos a continuar La fiesta Y ahora Vamos a cantar Con nuestro amigo Fabián Beltrán Estos son los Chala Música Maestro La población De Paso de Onzo Departamento De Machagal Allí comenta Muy temeroso Lo que un paisano Supo contar Cuando la noche Iba llegando Sobre los montes De ese lugar Con su pluma De multicolor Desaparecía Un pavo real Con sus colores Replandeciente Iba alumbrando El malezar Con dirección Hacia el poniente Se alejando De la torre Pero una noche El macho valiente A la de extraña De la sillón Y en los confines De Montevideo En un demonio Se transformó Sonido norte Pa' que lo bailes Primo Jorge Z Usted sabe De estos viejos Césinos Que hoy Los chalos Le traen Para todos ustedes Abrazalo Pa' que lo bailes Y lo disfrutes Miralo Amarando Fue un viernes A la medianoche Bajo la planta De Guayacá Aquel criollo Muy temeroso Allí la tierra Empezó a acabar Le llegaba Sombras Siestras De afectos Raros Y fantasmas Hoy aquí Pido lamentaciones Que con coraje Estudó aguantar Entre la isla Y de la maleza Un gran entierro Supo encontrar Un candelero De siete punta De oro macizo Piedra y metal En el lugar Donde hay entierro Hay una luz Suele alumbrar Es la señal De un alma Sufriente Que un ser viviente Quiere entregar Ventele compadre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chaco querido Bienvenido a todos ustedes Estos son los chalas Pa' que lo bailes Solo ten ¡Vivo! Pa' que lo disfrutes Vaya corazón Pa' que lo goces Se divierten Por demás Cuando bailan Chamamé Hacen girar A la huay Al derecho Y al revés Por la orilla De la pista Paso cruzado Van bailando Y cuando aplaude La gente Ahí se luce Zapateando Zapucón Vamos mis rubias Puedes zapatear Puedes zapatear Está permitido Avante el vino tinto Carajo Para gente Del lote 25 Bienvenidos a todos Vamos mi pago querido Se me hace Que voy llegando A las breñas Quinto lugar Oh Chaco Departamento General Tahuada Barrio Corbarán Está de fiesta No tiene puñal Los chalas Son los chalas Míos Y esta combinación Para usted Walter Quiñones Amigo Que más de una vez Nos dio oportunidad De poder llegar A ese gigante escenario Del lote 41 Y esa amistad Que nos une Le dedicamos Este título Para usted Que fue lo que te impulsó De que al monte Te metieras Y que razón Te obligó Que más adentro Siguieras Pobre Changuito Parecieras Que inocente Pretendió Llegar hasta el corazón De aquel monte Traicionero En las tramas Del misterio De tus ramas Te envolvió La gente Del paráje San Antonio No alcanzan A comprender Quien se adueñó De tus seres Tu cuerpo No se encontró Muchas plegarias A Dios Se elevaron Mis paisanos Y en su creencia Comentaron Que el espíritu Del monte En lo profundo Te esconde Y buscarte Será en vano Un zapucay Voy a dar Y si me estás escuchando Vos contéstame Gritando Así me puedo orientar Quiero a tu lado Llegar Y rescatarte Del monte Para traerte Hasta donde Tu familia Está esperando Tu ausencia Viven llorando Muy doloridos Desde entonces El zapucay De mi gran amigo El Fabián Beltrán Un hombre Que ha ocupado Más de una vez El escenario Junto a los chalas Cuando por razones De salud Yo no podía andar Te acuerdas bien Eso que De don Pastor Luna El changuito perdido Esta historia viva Que anda sonando Al estilo de los chalas Carajo Arriba Ahí lo van El estilo de los chalas El changuito perdido Que estaba sonando En esta hermosa noche Que tenemos aquí En Jurieche Que lindo Que lindo es verlos bailar La gente es incansable Aquí por lo que veo Se han venido con ganas Esta es la fiesta postergada Desde el fin de semanas anteriores Donde por razones No se ha podido organizar Así que ahora Por eso vinimos todos Vino el papá La mamá Vinieron todos Los abuelos Le mandamos el saludo A todos La verdad que La gente Espectacular Se ha portado esta noche El que no ha venido Es el Patailán Ah si Iván el Patailán Es el único que no anda Que no está No está Ahí está Bueno Estamos complicados Para el próximo baile Va a estar presente Ahí va a estar Le mandamos un saludo A la gente A los asadores No es cierto A Miguelito Belizán Ahí está el saludo Gracias por la atención También a la gente De la empanada Y a los que están Trabajando en la cantina A todos ellos Le mandamos un saludo Porque son parte De la fiesta De las fiestas patronales Que tenemos aquí en Jurie Bueno Se nos perdió el chino Se perdió el chino ¿A dónde se fue el chino? Chino Y encima se ha juntado Con el de allá De Villa Minetti Que no te quiero decir Claro El muchachito ese Después seguimos Después seguimos Iván Campos La hija del presidente Está cumpliendo años Ahí está Por supuesto Y mi hijo Maurito Ceja También está cumpliendo años Y deseamos El feliz cumple Para ellos Sonido Norte A lo largo del camino Sí señor ¿Le va a cantar Feliz cumpleaños? ¿Hay feliz cumpleaños Para los compañeros? Ya lo vamos a hacer Ya lo vamos a hacer Dentro de un ratito Colo El señor Porque todavía falta Bueno Vamos a continuar La bailanta Vamos a continuar La fiesta Señoras y señores Estos son los chalas Show en vivo Música maestro Recatando melodías El señor del acordeón De Don Monchino Comerlo Y sé que hay muchos Que gustan De este estilo Para todos ustedes Simplemente los chalas ¿Quién más? La combinación Perfecta Ha llegado Una misma Escuchar Y comparar Puede ponerse de novio Dale 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 Oh Argentina De veras Métalo Esa Los que se pusieron de novio Son los changos De allá del chalco Que mi inocencia patriota No conocerá la derrota El querido Chamamé ¡Saltos! 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 Señoras y señores Para escuchar Y comparar Para los que andan De bota y con bacha Esta noche Sí señor La gente que defiende Lo nuestro Mencho de Campo El viejo pastor Sí señor Marito Bravo Vecino de Iván Campos Oye corazón Dale vuelta Dale vuelta nomás Báilamelo Báilamelo Chiquitita Quiero que disfrutes Y ahora Oye tu corazón Amor mío Canta la voz De nuestro sonidista Júguitos Arco Para todos ustedes Nunca supe más Escribir mi vida Amor Amor Suena en vivo Los charas Amor hermano querido Suena y dice Canta 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 Y dice Tú Que regreses a todo Por seguirme a mí Oye corazón Tú que me diste sueños Y me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé Oye Yo no sé si te busqué Por soledad O por qué O tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité Y como dice Oye a ver No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amar Te lo sentí He equivocado No Sé que te amé Hoy Con el vacío Que mi vida es Como quisiera Volver a empezar Volverme a enamorar Amor 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 Báilalo Báilalo Siente Como quisiera Volver a empezar Mi vida Y ahora Y ahora que estoy solo En el silencio De este cuarto vacío Y ella Recuerda todas nuestras cosas Nuestras caricias Nuestro beso Tu primer encuentro Tu vergüenza Era mía Y tu risa Que no se olvida Y como dice No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amar Te lo sentí He equivocado No Sé que te amé Hoy Con el vacío Que mi vida es Como quisiera Volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Como quisiera Volver a empezar Pero yo nunca Supe más De ti Sigue Así nomás Seguimos enganchando Sigue luchadas Yo en vivo En los guríes Fiesta de Santa Rosa de Lima Me celebro Cuando vuelvo a mi pueblo Y veo la vieja tapera El rancho alegre que fuera Donde pasé mi niñez Me transporto en el tiempo Y es como un sueño real De tan solo de pensar Me invaden los recuerdos Ya no existe la enramada Donde mi padre ensillaba Mientras mi madre Acarreaba El amargo cimarrón Tampoco está el redomón Que escarceaba En el palenque Ni se escuchan Estridentes Cantos De aquel cardenal Y hasta el viejo Paraisal Y el solitario Algarrobo Añoso Donde soñé Cuando mozos Se llenan De soledad El marizal Va cubriendo El amplio patio barrido Le va ganando El olvido Al hermoso lugar aquel Y solo queda Desde ayer El palenque Y la tranquera Que mi padre Construyera Con sus manos Encadecidas Por eso Cuando vuelvo A Curies Me dan ganas De desandar caminos Para torcer El destino Y no volver A quedarme Solo Para Miguel Vera Y Nancy Que han venido De Córdoba El saludo Para ellos Y para nuestro Gran amigo Tuntún Y toda su gente Linda Que ha venido A compartir Esta fiesta Los chalas Aguanten Los cordobeses 20 de octubre Monte Cristo Córdoba Nos espera Iván Ahí está Para zapatos Y media ¿Dónde se ha ido Ese chaco? Ahí está Y para el norte Querido La gente De ese blanco Aljón Que lo distingue Al chaco Que se haga agua No más Le dedicamos El título En noches Primaverales Al reflejo De la luna Dibujaba En la laguna Cantaba Primavera Aprendí En los quebrachales Pasó la vida Cantando En mi verso Y dejando Cualmente A los panales Eso Sonido Sonido Norte Esto es una fiesta Esto es Joa Los chalas Los chalas La combinación Perfecta Tira el pueblo Listo Florito Lindo Lindo Abandonado Evocando Mi pasado Yo jamás Te olvidaré Mientras Viva Llevaré Como Recuerdos Queridos Porque En el Tanto Ha sido Donde Pase Mi Bien Y que Siga La Jada Ahí va Ven 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 Más 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 Abracemos Hombre En tu cantera De piedras Rosadas Donde Trabajas Toscunumí Viví Hora De tristeza Con Una Linda Sanciadeña Que En Furíes Conocí Ahí Se Listo Zapucay Del Santa Fecino Estos son Los Chalas Yo En Vivo Si lo Habrá Agarrao Las Madrugadas Volviendo Para Su Villa Minetti Señor Al Néstor Quirós Este amigo Que la vida Nos ha Regalado Y Cuántas Veces Nos ha Presentado Por su Noroeste Santa Fecino De Cobuti Sin Arboso Campo Campo A la Voz De Los Chalas La Lama Misteriosa Para Ustedes A una Fiesta Patronal Y hubo Valle En el Obraje En un Lufoso Carruaje Una Mollera Y dos Esculturas Figuras Cingleando Con la Cintura En el Valle Se Metió Entre La Gente Del Pago Que Ninguno La Conocía Y Su Nombre Ya Decía Soy De Finas Solí Con Sonrisa Y Con Nadia Sin Descanso Ya Bailaba Y Llamó Y De Madri Haga Que Todo Se Descidió Un Moso Lugareño Que Por Ella Fue Elegido Con Ruto Desconocido El Marón La Acompañó Y En Sus Brazos Estrechó A La Dama Misteriosa Y En La Noche Silenciosa Ponte Adentro La Llevo Ponte Carita Hoy Te Tocaba Ponte Pero Luego Regresó Devotado Y A Pequino Y Contó Lo Sucedido Que A Todos Se Trenició Y Coque Se Transformó En Un Ser Espelelante Despedaje Muy Lillante Y Mirada Muy Feroz Arribale Luis Intinto Arribale Y Comentan Los Paisanos En Las Noches Tormentosas Una Mujer Muy Hermosa Aparece En El Lugar Luciendo Vestido Blanco Y Amulando Por La Selva Y Se Pierde En La Tierra De La Negra Oscuridad Y Que Siga La Coda Si Señor Bien Ahora Hacemos Hombres Hacha 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 Mamacito Lindo Compadre Más 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 Bien Bien Todos Bien Que Se Haga Vuelve Compadre Ya Está Hecho Esto Es Una Verdadera Fiesta Fabián Se Vive Todos Los Años Aquí En El Barrio Corbalano Para Todos Ustedes Es Costumbre De Corrientes Alegría Del Abá Y Al Sonar En Dos Hileras Le Hagan Rasquillo Las Cuerdas El Nacivo En Paracá Habiendo Música Y Cancha Y Guayna Para Bailar Las Bolas Y Las Escuelas Van Llenando Las Tierras Porque Van A Zapatear Chavo Chavo Arriba Sus Corazones Estela Luis Ahí Cervón Zapateo Cervón Zapateo Dale Claudia Vamos 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 Sus Venga Nomás Música Esa Canta La voce De Los Chalas Despierta Palomita Y Acortamos El Pasito Sí Señor Despierta Palomita Despuja Tu trovero Que con amor sincero Hoy canta en tu balcón Pulsando mi instrumento Vengo a arrollar tu sueño Quisiera ser tu dueño Mi perfumada flor Para usted Raúl De Guizamón Vamos Paco y viejo Y perú Para toda mi familia Ajá Los Chalas Para que lo disfrutes Con el susto y el aroma La más hermosa flor Que perfuma la noche Junto a su ventana Y toda melodiosa Hoy canta en tu alabanza Mensaje de esperanza Que hoy tengo que enfrentar Vente 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 Yo te dije que todo se prendía en esto Los Y sonido Norte Eso es Música Ya va Luceando el día La red Por frente Aurora En esta ingrata hora Me tengo que alejar Me voy por los caminos A buscar un consuelo Para mi pobre vida Que sufrirlo vivirá ¡Esa! ¡Esa! ¡Oh! ¡Tombo moreno viejo! ¡Menudo no más! Compañero de cacería Para usted ¡Ai no va! ¡Y sus alas el título! ¡Ai no! ¡La voz de los chalas! Sonido Norte ¡Ahí no se maravé! ¡No!